¿Qué es la distribución de Hadoop? 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 pues tengo el el cliente, o sea el ejecutable de Hadoop que de hecho vale, aquí tenéis que por defecto, esto es tal como crea la máquina por defecto, tenemos tanto Hadoop como Hive Pig y Pigleting, Mahut Pegasus, etc, vale, esas ya vienen desplegadas por defecto, vale, con lo cual podéis repito, a golpe de clic y de momento totalmente gratis empezar a cacharrear con ello esto a nosotros nos salvó muchísimo tiempo en nuestro caso, hombre, si no hubiéramos ido seguramente a a MR, pero vamos nos vino muy bien lo voy a dejar aquí, luego si queréis y si nos sobra tiempo y si tenéis alguna pregunta, voy a dejar la sesión abierta por si queréis ver algo más, pero simplemente quedaros con que es un clúster de Hadoop normal, vale bueno, voy a tener que llegar porque perdí el punto de las slides parezco nuevo vale entonces ya hemos visto un poquito lo que es como es, vamos a ver como es la implementación actual vale, la implementación actual básicamente es esto por una parte los datos de los aerogeneradores con un cargador los cargamos en en cualquier o sea, tenemos cualquiera de los formatos los cargamos en un mismo servicio de Azure Storage de almacenamiento en Azure este es un punto interesante porque como puede haber múltiples tecnologías de aerogeneradores podemos tener los datos diferentes por eso aquí nos viene muy bien el no tener un formato predefinido para los ficheros de datos que nos vienen de cada uno de los aerogeneradores vale, hay muchos fabricantes muchas tecnologías vale y de hecho esto a futuro pues la idea es precisamente que 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 abarque otras tecnologías solar, etcétera vale bien, de ahí lo cargamos a nuestro clúster de Hadoop el que ahora mismo tenemos en Azure al HDFS ejecutamos unos mapredios que hacen una limpieza muy 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 básica vale y dejamos el dato básicamente casi raw en unas tablas de Hive vale bien, a partir de aquí es donde nosotros decidimos darle un poquito más de chicha vale con lo cual hicimos una carga en un data warehouse relacional con una parte de esos datos vale y con unas transformaciones esas transformaciones son las que venían impuestas un poco del negocio una serie de validaciones una serie de de normalizaciones de hecho ahí hay bastante trabajo un trabajo que por cierto hizo uno de nuestros compañeros José Bizoso hizo un trabajo espectacular y en un periodo de tiempo brevísimo y lo hemos implementado mediante paquetes de integration service vale en un momentito os voy a enseñar como eran vale por tanto lo que hemos hecho ha sido conectarnos desde los paquetes de integration services a Hive lanzar queries Hive procesarlo trabajar con ello e insertarlo en nuestro data warehouse vale bien a partir de ahí construimos a partir de ese data warehouse construimos unos voy a decir unos cubos por si estáis más familiarizados no son cubos en realidad no son estructuras multidimensionales vale pero hagámonos un poco a la idea de que son de que son cubos vale bien lo último es si que pasa si queremos ver lo que hay en Hive porque yo os he dicho que aquí hay una ligera bueno una bastante grande disque de pancia entre lo que tenemos aquí en Hive y lo que tenemos en el data warehouse porque ha pasado por unas validaciones y unas normalizaciones que pasa si quiero comprobar que eso está bien o que pasa si quiero ver el dato concreto del aerogenerador lo que voy a hacer es lanzar consultas directamente a Hive pero claro un usuario de negocio normalmente no va a hacer eso así que puedo utilizar el conector de Excel contra Hive y puedo utilizar incluso Power Pivot incluso Power Vivo a través de Power Pivot contra Hive directamente vale es uno de los escenarios que hay sobre todo en el caso de la validación nos ha venido muy muy bien vale vale vamos a echarle un vistazo un poco más detallado no voy a entrar en en muchos detalles de implementación vale simplemente que veáis vale en la solución pues bueno tenemos evidentemente el importador de datos tenemos aquí los MapReduce los hicimos en Cesar los hicimos en Cesar tirando de la API de streaming de Hadoop vale esto es algo que podemos hacer no es nada especial de integración que nos haya ofrecido Microsoft nosotros ya sabéis que podemos ejecutar tareas de MapReduce simplemente con en cualquier idioma con un ejecutable con lo cual yo compilo lo que sea en cualquier idioma en el idioma en el lenguaje que más rabia me dé a ese a ese ejecutable y lo paso a través de la API de streaming es lo que hicimos en este caso vale así que aquí veis las clases de los MapReduce y sus clases de test perdón aquí tenemos una de las partes más importantes del proyecto que es la parte de la CTL de Integration vale no voy a entrar en los detalles del particionado que lo tenemos en esta otra parte si al final os interesa cualquier cosa en la que no haya entrado en detalle por favor me lo preguntáis en el turno de preguntas vale pero lo que si tenemos aquí es una tarea para el Data Loading cargar todos los datos evidentemente es una tarea de carga diferencial vale es una tarea de carga diferencial que lo que hace es preguntar cuántos días de datos hay en el repositorio de Azure vale bueno perdonad ya en este nivel ya en Hive preguntar cuántos días de datos hay de diferencia entre lo que yo tengo y lo que hay ahí almacenado y empieza a cargar los datos aquí la única cosa que os quiero decir es lo sabéis todos importante utilizar si vais a utilizar Hive directamente el particionado dinámico vale nosotros aquí lo que utilizamos es particionado dinámico por tema más que evidente de rendimiento y de administración vale entonces las consultas que yo lanzo al Hive tienen que ser dinámicas tienen que ser parametrizadas vale en los paquetes vais a ver que aquí hay este fdx que veis en estas tareas que son las que generan la consulta que lanzamos a Hive de hecho si le echo un vistazo a las variables veréis por ejemplo la consulta de Hive esta es una consulta de Hive para parametrizar indicándole el nombre de la partición vale vale toda la validación no voy a entrar en el paquete porque tardaría bastante en hacerlo pero toda la validación que hemos hecho vale es prácticamente toda la validación el grueso es en CSART para aplicar las reglas de negocio y de ahí lo insertamos directamente al Data Warehouse no voy a entrar más en detalle la otra parte interesante bueno evidentemente tenemos una serie de reports tradicionales vale no me voy a entretener en ellos pero sin esto la definición del proyecto hola es un proyecto tabular no es un proyecto de cubos vale eso que os decía antes ¿por qué? por algo que pensamos no sé si recordaréis una de las slides que hemos visto antes en la que salía en la parte de los cubos y hay una especie de flecha a la nube ¿vale? una de las ideas que tenía el cliente era llevar los servidores de análisis también a a máquinas virtuales en Azure bien si hacemos eso en un entorno normal ¿cuál es el problema que tenemos? yo soy uno de los mayores defensoros que os vais a imaginar de cualquier sistema iba a decir Azure pero de cualquier bueno de casi cualquier nube ¿vale? pero hay una cosa que a mí como profesional de los datos me pone muy nervioso yo no puedo controlar los discos ¿vale? parece una tontería pero hay ese ese equívoco de que cuando trabajo con cubos todo está agregado en memoria ¿vale? eso es no es cierto no es correcto ¿vale? y muchas veces tenemos que ir a discos ¿vale? por tanto para ahorrarnos el problema de rendimiento de que no sé exactamente qué voy a tener a nivel de discos lo que decidimos hacer es llevarlo a este nuevo modelo al modelo tabular ¿vale? aparte nos ofrecía otra serie de cosas un rendimiento espectacular tiene la pega de que todo está en memoria pega pero a la vez es una ventaja con lo cual ya me puedo preparar a tener máquinas con mucha memoria ¿vale? pero claro yo puedo escalar bien a nivel de memoria y sé lo que hay a nivel de discos realmente no sé el rendimiento que voy a tener no puedo recurrir a los trucos que hacemos normalmente con lo cual de hecho esta es una de las decisiones de las que más satisfecho me siento después del proyecto ¿vale? y es algo que bueno os recomiendo que tengáis en cuenta cuando guardéis un proyecto en el cual queráis darle esta parte de UI ¿qué conseguimos con esto? y muy rápido no os voy a enseñar los informes típicos simplemente una conexión ¿vale? pues bueno yo me puedo conectar esto no es vaya hombre no sé por qué no me aparece aquí bueno da igual tengo aquí de otras formas bueno aquí voy a enseñaros algo que trabajo con una cantidad muy reducida de datos muy muy reducida ¿vale? porque lo estoy haciendo totalmente local en mi portátil ¿vale? la frase famosa de los experimentos en case con gaseosa ¿vale? entonces me estoy conectando al modelo tabular que generábamos ok y al final lo que tenemos evidentemente como si fuera cualquier cubo es una pivot table en la que el usuario pues puede hacer las consultas que quiera por ejemplo vamos a coger la cantidad de activaciones de alarmas que ha habido por por ejemplo por fecha y por geografía y dentro de geografía vamos a poner el aerogenerador concreto por ejemplo en Europa sabemos que está dentro de España Navarra aquí está el de Moncayuelo tiene estos aerogeneradores y estas son las alarmas que ha levantado podríamos explorar una pivot table normal este fue un buen momento ¿vale? este fue un buen momento cuando empezamos a enseñarle esto al usuario al usuario de negocio ¿vale? y realmente de hecho es uno de los momentos yo creo siempre todos los años tienes una serie de momentos especiales a nivel profesional este fue uno de ellos ¿vale? porque realmente nos había costado mucho a bueno a un grupo de de los de la gente menos técnica que entendiera que era lo que queríamos hacer estaban acostumbrados al informe de toda la vida ¿vale? y bueno podían llegar a entender lo de no perder los datos secundales bien genial ¿vale? pero no llegaban a entender cuál era el problema con los reports que no hay ningún problema pero queríamos dar algo más la capacidad de explorar los datos cuando estábamos haciendo la primera prueba puedo garantizar que vi como se le iluminaban los ojos a uno de los chicos que estaba viendo y dice es que ya entiendo a qué os referíais ¿vale? bien hemos conseguido darles esto les hemos conseguido dar evidentemente también como tenemos un modelo tabular pues tienen un modelo de PowerView ¿vale? con lo cual pueden generar sus informes de PowerView automáticamente por ejemplo vamos a decir que filtren aquí solamente por los aerogeneradores de Moncayuelo por ejemplo mira ya están filtrados ahí Moncayuelo vamos a coger Danferline también cogemos Danferline que puedan cacharrear vamos a quitar este aerogenerador vamos a quitar este vamos a quitar este evolucionar en el tiempo es decir darles un mecanismo bueno perdona que no me entretenga en la parte de los informes no es nada de lo que os quiero enseñar simplemente os quiero enseñar que lo que le queríamos dar era algo que no tenían ahora mismo ¿vale? y que vino un poco de la mano de Hadoop de este intento que teníamos por no perder esos datos ¿vale? con un poquito de integración pero que realmente al final fue bastante bastante sencilla esta era la idea que teníamos inicial para el proyecto ¿vale? la verdad es que conseguimos implementarlo bastante rápido una vez más os digo la aproximación por prueba de concepto nos funcionó muy muy bien ¿vale? vale con lo cual al final el usuario pues bueno le teníamos ya contento bastante contento solamente por la parte del data warehousing le hemos movido a un sistema mucho más rápido un sistema analítico tabular no tiene los problemas que tenía con la parte de los informes y además un sistema que puede mantener tanto la aproximación de informes fijos como una aproximación de descubrimiento de esa información ¿vale? bien una de las cosas que nos preguntaron en su momento era vale ¿quiere un momentito? ¿cinco? ¿cinco? vale creo que hay algo que no acabo de entender pero bueno vamos a ver un momentito vale bien vamos a a saltar aquí vale creo que vamos a continuar por aquí de todas formas voy a abreviar una parte vamos a hablar de yo creo que es la parte que más nos interesa ya hemos visto como hemos podido conseguir hacer aquello lo que bueno le teníamos un poco de dudas de si podríamos hacerlo la verdad es que fue bastante más sencillo de lo que pensábamos todos al principio ¿vale? pero luego lo que os comento empezamos a pensar en un montón de cosas que podríamos hacer entonces viene la parte de qué podemos hacer a partir de aquí hay una en la que evidentemente ya se está trabajando que es hacer nuevos procesos analíticos con información que antes no teníamos esos datos secundales los podíamos almacenar a lo mejor una semana en el PLC en la propia estación ¿vale? pero luego los pedíamos no podíamos almacenar toda esa información ahora los podemos utilizar para hacer por ejemplo modelos pensad algo muy sencillo en la primera sesión de hoy en el primer keynote ¿vale? se comentaba un ejemplo de unos drills unas perforadoras se hablaba del desgaste de las piezas la monitorización ¿vale? bien tenemos el mismo escenario en el caso de los aerogeneradores en casi cualquier caso de instrumental mecánico mirad cuando se compra un aerogenerador pues evidentemente para poner un ejemplo más sencillo una cosa que te suministra el fabricante es la curva de potencia tú sabes que para tal velocidad de viento para tal ángulo de las palas vas a tener tal potencia ¿vale? con eso generas una curva y evidentemente si algún día parte del sistema se va fuera de esa curva en algún momento hay alguna lectura que indique que está fuera de esa curva nos va a indicar que hay una anomalía y puede ser importante a lo mejor hacer una parada urgente a lo mejor por mantenimiento de hecho estuve muy tentado de poner una captura de pantalla o de un vídeo o una foto de un aerogenerador fallando catastróficamente al final me ha parecido demasiado morboso preferí no hacerlo pero si tenéis alguna duda creedme esos bichos son muy grandes ¿vale? y uno de esos reventando es algo bastante espectacular de él y no lo queremos no queremos que suceda ¿vale? además es bastante bastante peligroso por tanto es algo que cae de cajón el contrastar tus datos contra los datos del modelo ¿vale? ¿cuál es el problema? los aerogeneradores tienen desgaste ¿vale? todas las piezas móviles pocas cosas se me ocurre con el concepto de pieza móvil tan magnificado como un aerogenerador como una turbina ¿vale? tienen desgaste bien lo que podemos hacer ahora que antes no podíamos hacer es capturar la información secundal de todos los días de todos los aerogeneradores ¿vale? generar la curva de potencia hacer cierta normalización de esa curva de potencia pero con esto lo que conseguimos es que todos los días yo puedo consultar mi estatus de mi aerogenerador contra el modelo que sé que corresponde no a un aerogenerador genérico modelo 3500 sino al aerogenerador concreto A1,01 del parque de Moncayuelo y eso me permite saber mucho mejor si va a haber algún problema si tengo que anticipar una tarea de mantenimiento o ver el desgaste que va teniendo históricamente este es un ejemplo el más sencillo hay muchos ejemplos que podemos hacer antes no podíamos hacerlo ¿vale? entonces tenemos lo mejor de los dos mundos la parte analítica y la parte de modelos gracias a a los datos secundarios otra parte no sé si recordáis esta slide que la puse antes hay algo de lo que no había hablado ahí arriba veis esa línea streaming site y eventos ¿vale? esta parte estamos trabajando en un sistema de para utilizar streaming site que es si no lo conocéis os recomiendo que le echéis un vistazo al topic a la gestión complex event processing ¿vale? en los sistemas C ¿vale? en el caso de Microsoft su producto se llama streaming site y es lo que vamos a ampliar para esta solución básicamente supone que en lugar de lanzar una consulta contra una base de datos por ejemplo dame cuantas alarmas ahora mismo están abiertas y no tienen cierre ¿vale? yo lo que voy a hacer es poner una consulta lo que llaman en inglés una standing query pongo esa consulta y las consultas van a llegar hasta o sea las filas van a llegar hasta esta consulta y van a servir para van a filtrarse en base a esa consulta con lo cual voy a poder detectar en tiempo real y sin tener que hacer un polling contra la base de datos alguna condición anómala ¿vale? si juntamos esto con la generación de modelos que os acabo de contar tengo un sistema que va a poder lanzar consultas contra ese modelo que he generado la noche anterior ¿vale? y generar alarmas en tiempo real y además volver a alimentar mi sistema Hadoop ¿vale? bien y la última y más interesante esta tiene mucho que ver con una con una noticia de la semana pasada la semana pasada hubo uno de los eventos más importantes anuales de SQL Server el PAS el SQL PAS bueno el Summit del SQL PAS en el cual el profesor David dio una una charla espectacular sobre un producto del cual bueno se sabía un poquito se habían oído rumores pero prácticamente lo vino a presentar ahí que es Polybase Polybase es algo que nos interesa muchísimo en este proyecto y creo que os puede interesar a vosotros mucho supongo que muchos de vosotros conocéis Impala y conocéis toda esta línea de productos que se están intentando buscar para tener menos latencia en mi acceso en mis consultas a HDFS ¿vale? bien Polybase es una aproximación a eso un poco diferente por parte de Microsoft mira voy a simplificar mucho pero una manera de trabajar integrando la parte relacional por ejemplo ese Data Warehouse que tengo con la parte de Hadoop para una sola consulta ¿cuál sería? pues lanzar unos MapReduce constantes al Hadoop ¿vale? mediante Scoop ¿vale? de ese modo podríamos obtener los datos y cargarlos en nuestro sistema relacional ¿vale? Scoop tiene una serie de problemas que me encantaría comentaros no tengo tiempo pero tiene problemas de escalabilidad ¿vale? en el fondo si por ejemplo tengo un ejemplo de un Parallel Data Warehouse de un SQL Parallel Data Warehouse una conexión contra el Scoop ¿vale? para traerme datos ¿vale? va a tener que pasar por el Control Node y por Scoop esos dos puntos ¿vale? van a ser puntos limitantes no van a ser paralelizables ¿vale? básicamente esto es lo que vamos a tener todas las consultas del Data Node irán a Scoop y llegarán al Control Node del Parallel Data Warehouse que será el que las asignará a los datos ¿vale? bien lo que vamos a tener con Polybase y termino muy rápido va a ser lo siguiente la posibilidad de lanzar una consulta SQL con una Join a tablas que están en Hadoop ¿vale? él decidirá automáticamente si coge las filas que hay en SQL Server las lleva a Hadoop y lo resuelve todo con más precios en Hadoop y se trae los resultados o si se trae lo que haya de Hadoop y lo resuelve lo va a resolver el Query Optimizer el optimizador de consultas porque va a tener información estadística de cuántas filas cumplen los predicados etcétera es decir es una remodelación del Query Optimizer de SQL Server para poder tener en cuenta la cardinalidad de tiempos de ejecución de Hadoop esto es espectacular ¿vale? va a ser paralelizable de verdad esto sería un ejemplo de Scoop ¿vale? el gato intentando comerse toda la comida ¿vale? y este sería el ejemplo de lo que tendríamos con Polybase la paralelización al final de las tareas ¿vale? con lo cual echarle un vistazo a Polybase ahora mismo es la tecnología de lejos que más me llama en este mundo de hecho vosotros seguro que si es como yo ya habéis tenido algún momento en el que descubrís alguna noticia desconectáis el portátil salís al pasillo a algún cubículo a alguien y decís mirad lo que acabo de ver aunque sea alguien que está limpiando por ahí ¿vale? yo ese momento lo he tenido con esta tecnología ¿vale? me parece algo espectacular todavía no está 100% disponible la primera versión va a ser solo para el Data Warehouse ¿vale? pero se va a trabajar y vamos a tenerla en SQL Server ¿vale? entonces ya para finalizar ¿vale? ¿qué fue bien? principalmente os recomiendo que tengáis en cuenta como lecciones aprendidas nuestras el hacerlo en Azure o en Azure Elastic Map Reduce en una solución en la nube a nosotros nos vino muy bien hasta el punto de que ya no queremos la solución on-premise vamos a tirar por una solución en Cloud Computing ¿vale? el tema de modelo tabular por el tema de la memoria nuevamente por irnos a Cloud ¿vale? y el las ETLs mediante SSIS con conexión por Hive ¿vale? el que quizás no hubiera hecho de la misma manera posiblemente el trabajar con los con los MapReduce de de César para la carga posiblemente a día de hoy los hubiera hecho con unos servers personalizados sobre Hive ¿vale? desarrollados en pues en Java posiblemente ¿vale? hay bastante diferencia en cuanto a sobre todo a depuración etcétera ¿vale? entonces simplemente os voy a dejar aquí las las referencias ¿vale? tenéis mi dirección de correo para cualquier duda o cuestión que tengáis pues me vais a ver por aquí así que me podéis preguntar lo que lo que queréis ¿vale? echarle un vistazo sobre todo al tema de Polybase que de verdad me ha sido un poco apresurado pero creo que es una de las cosas más interesantes de toda la sesión ¿vale? muchas gracias por aguantarme ¿vale? gracias a ti Pablo tenemos tiempo para tenemos tiempo para una pregunta rápida hay una pregunta te quería preguntar si la carga desde Hadoop al Data Warehouse si eso no es un bottleneck pero preguntarte ¿cómo lo cargáis ahora mismo? me ha parecido entender que el Data Warehouse tiene toda la información en memoria lo cual me da a entender que no perdona el Data Warehouse es una base de datos relacional después tengo el modelo tabular ese es el que lo tiene todo en memoria vale y para cargar el Data Warehouse si es una base de datos relacional imagino que no es distribuida actualmente no lo cual quiere decir que tampoco estás cargando bitita en ese Data Warehouse sino que reduces por supuesto por supuesto lo que tengo es una información agregada de hecho ahora mismo en el Data Warehouse estamos trabajando con información a nivel de 10 minutal es básicamente lo que teníamos en el otro sistema vale la ventaja es que ahora podemos primero construir más a partir de ahí y jugar con la resolución porque ya no perdemos los datos ahora puedo decidir cargarlo 2 minutal minutal o lo que quiera vale muchas gracias Pablo muchas gracias a vosotros nuevamente gracias a todos gracias a todos Gracias. 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 Gracias.